Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro aquí con ustedes en la colonia Obrera y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la calle 5 de Febrero y voy a hacerles un recorrido aquí por la calle Nayarit de Tampico, Tamaulipas vean ustedes, aquí voy a hacerles un giro para que vean su barrio aquí se los estoy mostrando aquí vengo con el recorrido amigos suscriptores por la calle Nayarit de la ciudad de Tampico, Tamaulipas y aquí vengo díganme en los comentarios si son de por aquí amigos aquí tengo una escuela, miren, muy famosa la escuela Rotario de la colonia Obrera y aquí vengo con el recorrido mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio su querido pueblo, Tampico, Tamaulipas buenos días, ¿quieren mandar saludos hermano? ok, que pases bonito día bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles un rincón más de su querido puerto de Tampico a través de Tampico SMO y vengo haciéndoles un recorrido aquí por la calle Nayarit de la colonia Obrera aquí me aproximo a una calle muy famosa, muy conocida por todos nosotros 16 de septiembre déjenme voy a ver amigos este si todavía es Tampico, sí, es Tampico bueno aquí sigo con ustedes 16 de septiembre voy a hacer un voy a cruzar esta calle 16 de septiembre que anteriormente les hice les hice un video aquí vean ustedes, aquí se los muestro la 16 de septiembre aquí la tienen vean ustedes voy a hacer voy a recoger la imagen amigos para mostrarles el otro extremo de la calle 16 de septiembre aquí la tienen esta es la 16 de septiembre que ya les hice otro video también en esta calle anteriormente bueno voy a retirar la imagen amigos y voy a continuar con ustedes por la Nayarit aquí vengo con el recorrido mostrándoles su querido barrio su querida tierra su barrio que los vio nacer crecer aquí se los muestro solamente Tampico ese meo los mete realmente a la intimidad de su barrio de su tierra espero y les guste amigos el video lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos aquí vengo me vengo aproximando a otra calle aquí la tienen pues fíjense que no no veo la calle no veo el nombre de la calle pero aquí se los voy a mostrar vean ustedes voy a hacer un acercamiento hacia allá vean ustedes ahí la tienen la colonia famosa obrera bueno voy a retirar la imagen amigos para mostrarles el otro costado de la calle esta voy a girar la cámara para este lado para mostrarles el otro costado de la calle esta ahí lo tienen vean ustedes aquí la tienen bueno amigos voy a retirar la imagen voy a continuar por la calle Nayarit de la colonia obrera aquí vengo con el recorrido siéntanse cerca a través de Tampico SMO es el único canal que los mete la intimidad bueno voy a aprovechar amigos para mandar unos saludos aquí vengo buenos días bueno amigos aquí voy a mandar un saludo para Sara Hernández Sara Hernández te mando un fuerte abrazo mi amiga mi hermana Juan Cázares Carla Peña Sergio Arenas Roberto Tello Orozco bueno para todos ustedes les mando muchos saludos y con mucho gusto bueno aquí me encontré una iglesia vean ustedes no sé si la conozcan aquí se las muestro me encontré otra calle que no veo el nombre pero aquí se las muestro ven ustedes vengo por la calle Nayarit de la colonia obrera bueno voy a retirar la imagen amigos y voy a hacerles un acercamiento en el otro extremo vean ustedes aquí la tienen aquí la tienen espero y les guste el video amigos lo compartan con sus amigos con sus amistades vean ustedes aquí la tienen y voy a retirar la imagen amigos y seguir con los saludos me quedé con Roberto Tello Orozco voy a mandar unos saludos también con mucho gusto para mi amiga que siempre está al pendiente de mis videos pati rodríguez pati rodríguez y pati rodríguez manda saludar a mari covarrubias y su esposo santiago ramos sus hijos carlos karen de parte de pati covarrubias con mucho gusto los mando saludar a pati rodríguez hasta michigan estados unidos bueno este aquí continúo con ustedes con el video vean que bonito se ve la imagen bueno voy a hacerles una toma desde donde inicie el video vean ustedes desde allá desde allá amigos este inicie el video desde por allá desde las 5 de febrero vean ustedes hasta allá bueno voy a recoger la imagen amigos y girar la cámara para seguirles mostrando por la calle Nayarit ahorita voy a preguntar porque estoy con la duda que si todavía es colonia obrera o ya se acabó la colonia obrera buenos días mi hermano todavía es colonia obrera aquí ah ok si no quieres mandar saludos a tu familia tu mamá tu papá tus hermanos a través de Tampico SMO este canal no tiene ninguna palabra antisonante lo puedes ver con niños este nomás bueno te voy a enfocar para que explicarte este canal solamente los adotrina a que tengan vayan queriendo su tierra su barrio no tiene ninguna palabra antisonante como estás viendo yo nomás ando recorriendo las calles mostrándoles a mis suscriptores su barrio su querido barrio donde crecieron nacieron y pues por alguna razón inmigraron y no han podido venir para acá pero yo Tampico SMO se los muestra para empezar ¿cuál es tu nombre amigo? Ángel Ulises Becerria Alexander ok aquí tienes manos de saludos nomás mira aquí a la cámara por favor mamá Raquel Alexander Ramírez y mi papá Ulises Becerria Aguilar ok ¿tienes hermanos? sí Eduardo Becerria Alexander y Ana Camila Becerria ok este ¿tienes abuelos? sí bueno mándalo saludar pues es que Raquel Alexander Ramírez ajá y Héctor Abraham Samudio ándale ok este ¿ellos se encuentran todos aquí? todos en Tampico ah ok bueno este donde quiera que estén aquí en Tampico este pues con mucho gusto les mando a saludar eh que no quede así ¿traes con qué apuntar? no no traigo ¿no? bueno no se te olvida porque aquí te vas a ver dentro de unas dos horas aquí te vas a ver y quiero que sepas que estos videos quedan para la historia de Tampico y Ciudad Madero ¿cómo se llama la página? aquí está mira Tampico SMO acuérdate nomás de SMO Tampico pues ya sabes la palabra SMO ok y ahí espero tus comentarios ok que pases bonito día Dios te bendiga bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles más de su querido barrio aquí me encontré otra calle aquí se las voy a mostrar miren aquí se las muestro vean ustedes díganme en los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí aquí se los muestro bueno voy a retirar la imagen amigos para mostrarles el otro costado de esta calle perdón me voy a subir poquito porque está la lomita y no alcanzan a ver pero aquí se las muestro aquí se las muestro amigos bueno aquí les estoy mostrando esta calle no tiene nombre este díganme en los comentarios si alguno conoce de por aquí aquí este no 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 veo el nombre de la calle pero ustedes díganme en los comentarios bueno voy a retirar la imagen amigos y continuar por la calle Nayarit haciéndose el recorrido para todos ustedes con mucho gusto para que se sientan cerca de su tierra de su barrio compartan los videos amigos este con sus amigos con sus amistades eh eh a los que no son familiares pues y que no son de aquí presúmanles su tierra díganles este yo soy de aquí este eh de este de este barrio de Tampico, Tamaulipas de Madero eh comentenles presuman presuman su tierra presuman su ciudad eh para que otros que no los conocen pues vayan conociendo enséñenle los videos compártanselos bueno aquí voy a llegar a una calle que se llama Libertad eh amigos aquí aquí en esta calle en esta cuadra ya es ciudad Madero pero sigue siendo colonia obrera y de aquí para acá de aquí para allá donde viene el de la bicicleta ya viene ya viene siendo calle Necaxa bueno voy a hacerles un acercamiento aquí aquí me encontré la calle Libertad bueno aquí se las voy a mostrar la calle Libertad vean ustedes aquí la tienen sigue siendo colonia obrera pero aquí amigos de aquí donde estoy parado para acá ya es ciudad Madero solamente les voy a mostrar una cuadra de ciudad Madero ya bueno amigos este voy a retirar la imagen voy a continuar por la calle Nayarit y aquí se las muestro vean ustedes aquí vengo por la calle Nayarit y es la calle deja de ser eh Nayarit y perdón y sigue y ya sigue ya lleva el nombre por Necaxa y aquí vengo con ustedes aquí vengo amigos suscriptores mostrándoles más de ciudad Madero ahorita ya ando en ciudad Madero Tamaulipas y con mucho gusto se los muestro bueno amigos aquí sigo aquí me encontré una calle que hace hace vuelta para los dos lados bueno aquí se los muestro ahorita vamos a ver como se llaman las calles estas no les veo el nombre bueno pero yo se los voy a mostrar miren aquí da vuelta la calle y voy a mostrarles el otro costado este acá da vuelta también vean ustedes aquí continúa la calle esta voy a hacerles un acercamiento hacia donde yo inicié el video hacia allá ven ustedes hasta por allá desde por allá vengo mostrándoles a todos ustedes empecé en la calle Nayarit y terminé en la calle Necaxa bueno amigos con esta bonita y bella imagen me voy a despedir de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación hasta la próxima cuídense